... ... Largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de 1.200 metros. Agrupados los competidores, salen rápidamente a salida de la anterior, por el lado anterior de la pista del número 5, muy cerca queda el 6 por fuera. A dos cuerpos y avanzando el 8, cuerpo y medio lo hace el 14, muy cerca queda la competida número 13, muy cerca va a ser el 2. Abierto el 11, están ya en la señal de marcatoria de los 900 metros. El número 6 al frente de la carrera con tres cuerpos de ventaja ahora sobre el competidor número 8. A cuerpo de este lo hace el 5 por fuera dentro de la pista, abierto el 6, 14 más abierto el 11 buscando los puestos de vanguardia. Van a hacer su paso ya por la señal de marcatoria de los 600 metros, lo están haciendo en este preciso instante. Y el número 6 comanda las acciones con ventaja sobre el competidor número 8 que actúa por fuera, por dentro quedó el número 5, muy cerca lo hace el 14, muy cerca el 11. Van a ingresar en la recta principal, 400 metros para el disco, 6 continúa con leve ventaja sobre el 8, a tres cuerpos quedó el número 14, más abierto avanzando el 5, luego lo hace el competidor número 10, a cuerpo y medio la número 13 por dentro, por fuera lo hace el 16, muy cerca el 15, 220 metros finales, hay luchan a la normalidad, el 8, ahora por la hostia de la pista, debe ventaja sobre el 6, a tres cuerpos el 10 que entra muy fuerte buscando la delantera, más atrás quedan el 5 y el 16, 80 metros finales, y el número 10 por la hostia de la pista que llega y estira ventaja, 10 estirando la ventaja sobre el competidor número 16, muy cerca el 8, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.